Cada año en las refinerías norteamericanas se elaboran más de 6.000 millones de barriles de petróleo. Pero hay un dato sorprendente. De menos del 5% se obtienen más de 45.000 millones de kilos de plástico. Eso es más plástico que lo que pesan juntos todos los hombres, mujeres y niños de Estados Unidos. El plástico es el producto final más abundante del petróleo. No podemos vivir sin él y cada vez es más caro. Algo tan sencillo como un vaso de cartón basa su funcionalidad en el recubrimiento plástico del interior. Sin ese plástico la bebida se nos derramaría, porque el plástico retiene el líquido en el vaso. Eso hace que el vaso sea práctico. Los monómeros, elementos químicos de los que se componen los plásticos, provienen de los gases obtenidos durante el refinado del petróleo y el gas natural. Al igual que otras partículas, estos gases se dividen en elementos de hidrocarburo más pequeños, conocidos como materias primas químicas. Hay siete materias primas básicas, entre ellas el etileno, el propileno y el benzeno, con los que se fabrica casi todo el plástico mundial. El nylon es un buen ejemplo para mostrarles cómo se hace. Aquí le añadimos un diácido y después una diamina. Y en la unión de ambos elementos químicos, los dos derivados del petróleo, se obtiene el nylon. Cada año se emplean más de 3.600 millones de kilos de nylon para fabricar de todo, desde medias hasta paracaídas. Pero no solo el nylon es polifacético. Casi todos los plásticos pueden ser moldeados de manera infinita. Por eso es tan valioso. Mucha gente cree que el plástico siempre ha sido barato. Pero eso no es verdad. Es más, durante mucho tiempo el plástico ha sido más caro que el metal. Lo barato es fabricar un montón de objetos con él. Spartac Plastics es un fabricante internacional de materiales plásticos. Tiene una producción anual cercana a los 500 millones de kilos. Sus materiales se pueden encontrar en todas partes. Desde los envases para alimentos hasta las cabinas de solarium o ventanas a prueba de balas. Aquí, en sus instalaciones de La Mirada, California, se fabrican laminados y rollos de dos de los plásticos más importantes. En esta planta se elaboran el ABS o el poliestireno. Ambos son materiales basados en el estireno. Cada vez que abran la puerta de la nevera, las bandejas, los compartimentos para la comida y, por supuesto, la puerta, llevan poliestireno. El ABS y el poliestireno llegan a Spartac en forma de perdigones de plástico. Algunos son de nueva fabricación, otros son reciclados. Son trasladados mediante mangueras de aire hasta llegar al extrusor, el núcleo de la operación. En el interior de este extrusor por calor, hay una barrena helicoidal que gira constantemente, arrastrando los perdigones hacia el otro extremo. Los perdigones se comprimen y se frotan entre sí, generando calor y fricción, con lo que el plástico se derrite. La masa mezclada se pasa a través de un estrecho filtro. Así se forma una película de plástico que se desliza a través de una serie de rodillos. Parece muy sencillo, pero para diseñar la barrena se requiere un sofisticado cálculo geométrico, y eso se ha hecho a base de hacer pruebas y meter la pata durante mucho tiempo. Este material se utilizará en diversos embalajes. Si cambiamos la maquinaria por otra más grande, se podrán obtener piezas con las que fabricar bañeras de hidromasaje, botes o incluso kayaks. Se coloca esta plancha en los hornos y se calienta poco a poco. No se calienta de forma repentina, como cuando se funde el material al principio. Así se reblandece hasta combarse, hasta lo que llaman el punto de deformación. Entonces se coloca en un molde y, mediante la técnica del vacío, se empuja hacia abajo y adopta la forma que se le quiera dar. La extrusión por calor es un sistema clave para la fabricación de plásticos a medida. El vinilo, también conocido como PVC, es un plástico obtenido del petróleo, muy conocido por su durabilidad y flexibilidad. Su utilidad fue comprobada en los años 20 por un ingeniero químico que, según la leyenda, buscaba una pelota de golf más resistente. Actualmente los plásticos derivados del petróleo siguen desempeñando un papel importante en la fabricación de pelotas de golf. Y las ventajas del PVC se han extendido a toda la industria, sanidad y el ejército. Desde 1997, el ejército estadounidense ha destruido casi el 55% de su armamento químico de la Guerra Fría. Pero aún le faltan unas 14.000 toneladas. Y en este entorno cargado de agentes tóxicos como el gas sarín, el buzo protector puede suponer para un trabajador la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí, en Vinyl Technology, se han fabricado más de 130.000 buzos de vinilo. El buzo está hecho de un 99% de material plástico. El visor es básicamente material de parabrisas, del que se usa en coches descapotables. Todo lo demás consiste en una aleacción especial de capas de plástico, especialmente creadas para protegerse de los agentes químicos. Están diseñados para retrasar la permeabilidad de una sustancia a través del material y permitir que el obrero trabaje el máximo tiempo posible. El buzo no lleva costuras ni remaches. Todas las juntas de los materiales están soldadas por radiofrecuencia. Si nos fijamos bien, podemos distinguir algunas de las juntas del perímetro del visor. El vinilo está soldado con la aleación, que es el material blanco. Todas las costuras son muy limpias y están por fuera para proporcionar la máxima comodidad al usuario. Los buzos no están terminados hasta que los trabajadores que los usen se los prueban. Cuando los obreros se disponen a entrar, se colocan los buzos y estos quedan físicamente termosellados mediante una máquina parecida a la que empleamos para fabricar los trajes. De modo que una vez que entran, se quedan dentro todo el rato. Realizan su tarea, se quitan el buzo y en ese momento el buzo se desecha. El petróleo es eficaz para protegerse de sustancias químicas peligrosas. Pero ¿qué sucede si se ingiere accidentalmente? Seguramente ya le habrá pasado. Si hablamos de palabras mayores, pocas cosas hay más grandes que la oruga transportadora, el vehículo que traslada el transbordador espacial de un lugar a otro. Cuesta creer que este coloso de casi tres millones de kilos de peso tenga mucho que ver con un reloj de pulsera. A pesar de la diferencia de tamaño, bajo su apariencia, ambos mecanismos tienen muchas piezas móviles. Y ya pese en varias toneladas o pocas micras, las piezas móviles casi siempre requieren lubricantes derivados del petróleo. Un lubricante está diseñado para hacer dos cosas muy diferentes. Una es evitar el desgaste. Y la otra tiene que ver con el calor que generan las piezas móviles. Su poder de lubricación consiste en eliminar el calor que se genera y evitar el rozamiento de las superficies. Los lubricantes están hechos de aceites básicos separados de los elementos más pesados en la torre de destilación. Son una de las fracciones más valiosas, aunque representen menos del 8% del producto de un barril. Eso se debe a que sirven para muchas cosas, desde trasladar el transbordador o guiar un misil, hasta fijar la cadena de las sierras mecánicas. Los fabricantes de lubricating specialties reciben aceites básicos de todas las refinerías del país y los mezclan, creando miles de lubricantes diferentes cada mes. Fabricamos aceite de motor. Seguramente sea nuestro producto estrella. Elaboramos especialidades con líquidos ignífugos, que son imprescindibles en las fundiciones, para que no se produzca un incendio en caso de fuga. Y también fabricamos aceites industriales que se usan en los barcos para mover el timón, baterías de misiles o armas. Y también aceites para el despegue de aviones. La labor de un lubricante consiste en crear una fina película entre dos piezas móviles. Debe tener el grosor suficiente para resistir la fricción generada por ambas piezas. Pero debe serlo bastante fina como para no inhibir su rendimiento. El espesor se conoce por viscosidad y está determinado por la mezcla de los aceites básicos de la refinería con otros aditivos químicos. Esta es la que llamamos zona de mezclado o el nido de serpiente. Aquí es donde tomamos y mezclamos las materias primas. Algunas mezclas son sencillas, tienen uno o dos ingredientes. Otras son más complejas y llevan hasta 20 ingredientes. Algunas son líquidas, otras son sólidas. Aquí es donde podemos ganar o perder dinero. Si cometemos un error, sale muy caro. Uno de esos aditivos representa la W, de winter, invierno en inglés, del lubricante de motor. Se llama promotor del índice de viscosidad y viene en bloques de 22 kilos. Pero ojo, no es un sólido. Se solidifica en frío. Si abrimos este laceral y regresamos mañana por la mañana, lo encontraremos desparramado por el suelo. Aunque parezca sólido, en realidad sigue siendo un líquido. Un líquido muy grueso y viscoso. La sustancia se corta, se calienta y se mezcla con el lubricante de motor, para asegurar su eficacia durante todo el invierno. Es una sustancia que nos permite utilizar el mismo lubricante de motor en verano como en invierno. Se dilata con mucha rapidez. En estado frío se asemeja al muelle de un reloj. Está muy comprimido. Pero cuando se calienta a 90 grados, se dilata como si fuera un sacacorchos. Se vuelve muy, muy largo y actúa como un manojo de fibras que evita que el lubricante sea demasiado fluido. Le da más consistencia. Así se obtiene un buen rendimiento tanto en frío como en caliente. En la actualidad, pocos procesos están tan automatizados como la producción alimentaria y el embalaje. Y aquí también la maquinaria requiere un lubricante especializado, denominado aceite mineral comestible. Hasta se puede comer. Sanidad ha impuesto su utilización porque si se mezcla accidentalmente con la comida, no supone ningún daño a la salud. Se trata de un hidrocarburo muy elaborado, muy purificado. Está tratado en envases especiales, en botes especiales, de modo que nunca entra en contacto con ningún metal. Pero si le sorprende la idea de que podría comer lubricante, no olvide que también se lo aplica por toda la piel. El aceite para bebés es esta misma sustancia al 100%, con algo de perfume. El bronceador es un 80% mezclado con una sustancia emulsionante. La barra de labios es un 70% mezclado con pigmentos y algunas ceras para darle consistencia. Prácticamente se usa en todo lo que nos aplicamos al cuerpo. La mayoría de los lubricantes son de usar y tirar. Se usan y se reemplazan una y otra vez. Pero con la carestía del petróleo, el lubricante más común del mundo, el aceite de motor puede tener una nueva vida. Cada año se generan 3.700 millones de litros de aceite usado en los Estados Unidos. Aquí, en Evergreen Oil, nos hacemos cargo de ese aceite y lo reciclamos. Tomamos el aceite usado y lo devolvemos a un estado prácticamente virgen. Calculamos que un mismo litro se puede reutilizar más de 20 veces. El aceite reciclado es diferente del aceite reacondicionado, que a menudo es etiquetado como de segunda mano y simplemente filtrado, a veces con resultados desiguales. Evergreen Oil calcula que un reciclado de todos los aceites podría permitirnos ahorrar más de 90.000 barriles de petróleo al día. Aquí tenemos aceite usado, recién recogido y traído a Evergreen Oil. Está lleno de impurezas, como metales pesados o azufre. También podría tener ciertas cantidades de halógenos, o sea, está sucio. Pero vamos a someterlo a nuestro tratamiento de reciclado y convertirlo en un lubricante de base reutilizable. El reciclado viene a ser el proceso a la inversa del refinado original. En primer lugar, el aceite se limpia para eliminar no solo las impurezas, sino también los aditivos. ¿Recuerdan el promotor del índice de viscosidad? Bien, en el reciclado hay que eliminarlo. La sustancia restante vuelve a ser destilada y se crea una fracción casi pura. Este es nuestro lubricante de base reciclado. En el proceso se han eliminado todos los metales, las impurezas, los elementos aditivos, el agua, todo lo que sobraba. Y lo hemos devuelto a un estado casi virgen. Y esto vale su peso en oro. Actualmente, Evergreen recicla más de 53 millones de litros de aceite usado al año. La energía necesaria para reciclar el aceite de motor es casi la mitad de la necesaria para refinar petróleo en crudo. Indudablemente, no solo es un buen negocio, sino también positivo para el medio ambiente. Pero el aceite de motor no es el único producto reciclado que se utiliza para el transporte. Y este no tiene desperdicio. Sol abrasador, tormentas tempestuosas, vientos huracanados... Haga el tiempo que haga, necesitamos un techo para protegernos de la ira de la madre naturaleza. Y lo más importante que hay que proteger es precisamente el tejado. Aquí es donde interviene el petróleo. Actualmente, cuatro de cada cinco hogares estadounidenses están cubiertos de tejas de asfalto, el material más utilizado en este país. La industria del asfalto fabrica anualmente más de mil millones de kilómetros cuadrados de productos para tejados, material suficiente para cubrir cinco millones de hogares al año. Los pozos naturales de asfalto existen desde hace millones de años. Y los pueblos antiguos aprovechaban sus pegajosas propiedades para construir ciudades, calafatear botes e incluso embalsamar a sus muertos. Hoy casi todo el asfalto se obtiene del refinado de petróleo y representa el 3% de un barril de crudo. Es el líquido denso y oscuro que queda una vez retirados los hidrocarburos más ligeros. Aquí, en Owens Corning Asphalt Single Manufacturing Center, en Copton, California, se elaboran más de 110 toneladas de asfalto líquido cada día. Aquí es donde recibimos el asfalto en nuestra planta. Llega en camiones y se transporta al conversor, que es esa torre que tengo justo detrás de mí. Aquí es donde transformamos el asfalto en un material apto para construir tejados. Se aplica aire caliente al asfalto para hacerlo blando y duradero. Las tejas de asfalto están hechas de tres elementos básicos. Una alfombra sintética de papel o fibra de vidrio, mineral granulado y, finalmente, un recubrimiento de asfalto. Detrás tengo el aplicador de asfalto. Aquí es donde se junta el asfalto con la fibra de vidrio. Entonces se aplica un recubrimiento de asfalto a ambos lados de la alfombra de fibra de vidrio. Se ve que hay una cantidad de asfalto que no recubre por completo la alfombra. Ese material se recicla y se vuelve a mezclar, de modo que no se desaprovecha absolutamente nada en esta fase del proceso. La técnica de producción de la alfombra de fibra ha avanzado mucho, lo que nos ha permitido reducir la cantidad de asfalto utilizado y, al mismo tiempo, mantener la calidad de las tejas. El mineral granulado superior es muy grueso y está recubierto de diferentes colores. Esto ofrece al comprador varias opciones estéticas, pero también tiene el efecto práctico de desviar los rayos ultravioleta del sol, con lo que se reduce el calor. Una vez fusionados los materiales, las tejas se dejan enfriar y, posteriormente, se cortan y se les da un determinado acabado según las necesidades del mercado. Estamos al final de la línea de producción. Este es el producto acabado. Podemos ver la capa de asfalto. Por dentro está la alfombra y los gránulos impregnados. Todo fusionado en el producto final. En el anverso se aprecia el material de unión, el adhesivo de solapamiento entre una teja y otra, y una capa de material para evitar que se peguen dentro del embalaje antes de ser utilizadas. En la actualidad, la producción de tejados supone menos del 15% del asfalto que sale de la refinería. Un porcentaje aún menor se destina a la construcción de estructuras impermeables, como diques y rompeolas. ¿Y para qué se utiliza el resto? No tiene más que fijarse en la carretera bajo sus pies. En los Estados Unidos hay más de 6 millones de kilómetros de carretera. El 94% está recubierto de asfalto. Vulcan Asphalt produce cada hora más de 500 toneladas de asfalto de carretera. El petróleo es imprescindible para dar consistencia. Necesitamos el petróleo como elemento adhesivo para darle consistencia y compactarlo. Eso es lo que nos permite viajar sobre una superficie sólida, de modo que es un ingrediente muy, muy importante. El asfalto de carretera se fabrica con arena y piedrecillas de diferentes tamaños, o grava, también llamada agregado triturado. Todo esto se mezcla en un mortero. Como se puede ver, tengo piedrecillas de diferentes tamaños. Algunas de medio centímetro, otras de un centímetro, otras mayores, y también arena. En la mezcla utilizamos diferentes tamaños. Para hacer un buen mortero, hay que rellenar todos los huecos, que no haya ningún resquicio. Lo que hacemos es empezar por la grava más grande y después se añade la más pequeña para que quede todo compacto. De otro modo, la carretera se quebraría. El petróleo rellena todas las grietas y también le da consistencia. Los diferentes tipos de superficie requieren diferentes mezclas. Una vez establecida la fórmula correcta, el agregado se traslada a una secadora, donde se calienta a casi 900 grados centígrados. Lo secamos por completo antes de mezclarlo con el petróleo, porque el agua y el petróleo no liga. Dentro de la secadora, Vulcan también añade asfalto reciclado al mortero, con lo que se ahorra grava y petróleo. Esto es asfalto reciclado. Este es uno de los productos que más se reciclan en los Estados Unidos. Aquí lo usamos bastante. Es una porción muy importante de nuestra mezcla de asfalto. Se incluye el petróleo líquido utilizado previamente. Ahora es cuando el agregado se rocía con asfalto líquido de la refinería. Tras una breve pero intensa mezcla, el proceso está terminado. Aquí tenemos nuestro producto final tal y como sale de nuestras instalaciones. Como se puede apreciar por el tamaño del agregado, es una mezcla de dos centímetros. Con esto se pavimenta la carretera. Seguramente, esta misma tarde lo transportaremos allá. Una carretera asfaltada. Otro derivado del petróleo que damos por hecho. Pero ahora se nos plantea una interrogante. ¿Qué pasará cuando se acabe el petróleo? ¿Qué pasará cuando se acabe el petróleo? Nadie sabe cuándo será eso. Pero en una cosa estamos de acuerdo. Al aumentar la demanda, el suministro se irá reduciendo. Hasta que un buen día, el petróleo crudo se agote como recurso primario natural. Y será mejor que nos vayamos preparando. Si lo miramos con objetividad, comprenderemos que es un recurso excelente, que tal vez aún no haya sido utilizado adecuadamente. Hemos dependido de él pensando que duraría para siempre. Pero los recursos son limitados. Jamás duran para siempre. Estamos desarrollando alternativas para casi todos los derivados del petróleo. Cada vez hay más fuentes de energía renovable. Por ejemplo, la energía eólica cubre un 1% de las necesidades energéticas de Norteamérica, como en su día hizo el uso incipiente del petróleo. Y eso no es todo. Esta autopista no sólo está pavimentada con asfalto tradicional, sino también con un bioasfalto obtenido del azúcar de caña. Y aunque la mayoría de los lubricantes de motor sintéticos aún contengan petróleo, el coste de los lubricantes 100% sintéticos sigue disminuyendo. Hace poco, Virgin Atlantic Airlines lanzó el primer avión que funciona con una mezcla parcial de combustible a base de algas. Los paneles fotovoltaicos como estos que vemos aquí no sólo suministran energía hoy, sino que también pueden hacer funcionar los coches del futuro. Y los plásticos, que antes se fabricaban con petróleo crudo, ahora se elaboran principalmente con gas natural, más limpio y eficiente. También se puede obtener plástico de maíz u otras plantas. Pero las nuevas energías y materias primas no suponen el único campo de investigación y desarrollo. ¿Se podrá compensar el petróleo, el gas natural o el carbón con otras fuentes de energía alternativa? Esa pregunta depende mucho de la tecnología que seamos capaces de desarrollar. Por el lado de la demanda, podemos hacer las cosas de manera mucho más eficiente, para que así disminuya la demanda. Ahí es donde el reciclaje desempeña un papel principal. Combatir la demanda reciclando lo que ya tenemos es una estrategia muy común en miles de vecindarios de todo el país. No hay más que ver las botellas de plástico, que generan más de 9 millones de plástico reciclado cada año. Sin embargo, el reto no reside en los plásticos sencillos, como las botellas, sino en productos más complejos, como los televisores u ordenadores, que contienen muchos tipos de plástico. Hasta hace poco, la única solución era el vertedero. Pero aquí llega la nueva ciencia de la recuperación. En torno a la recuperación, se está desarrollando un inmenso mercado, y hay mucha gente ávida de plástico reciclable, pero tenemos que sacarlo de nuestra basura. Ahí es donde tenemos que pensar nuevos métodos. No solo porque haya una mayor concienciación ecológica, sino porque el propio plástico ha incrementado su valor. Literalmente, se ha triplicado o cuadruplicado. En 1994, Tripalin fundó la empresa MBA Polymerys, para reciclar piezas de plástico de equipos de alta tecnología. Podemos aprovecharnos de las propiedades del plástico, por ejemplo, de su densidad. Los plásticos tienen diferentes densidades. El polietileno de una botella de detergente o de leche es más ligero que el agua. El poliéster PET, lo que usamos en las botellas de refresco, es más pesado que el agua. Tomamos los dos, los trituramos, los agitamos, y sin más, los introducimos en agua. Y apreciamos la separación. El polietileno flota y el poliéster o PET se hunde. No siempre resulta tan sencillo. Hay que buscar métodos prácticos para separar los plásticos. Los ordenadores llevan 12 tipos de plástico diferentes, todos ellos reciclables. Pero, ¿conocen un producto que lleve 39 tipos diferentes de plástico? Lo han adivinado, el coche familiar. Esto es lo que queda del coche familiar. Una vez desguazado, se separa el acero y muchos de los metales no ferrosos. Y lo que queda es un material que llamamos pelusa, pelusa de automoción. Aquí hay de todo, desde los faros traseros hasta la tapicería. Es toda una mezcla de materiales. Estos restos se envían al vertedero. No huele tan mal como la basura convencional, de modo que lo usan para tapar la basura normal. Y esto podría ser el final. Pero como los antiguos buscadores, Allen encuentra oro en estas pilas de basura. Este vehículo utiliza una serie de técnicas que provienen principalmente de los antiguos conceptos de la minería. California fue fundada durante la fiebre del oro. ¿Y qué es la búsqueda del oro sino la selección de piedrecillas amarillas, entre otras piedrecillas inmundas? El proceso comienza pasando la pelusa de automoción a través de unos imanes para eliminar cualquier partícula metálica. Entonces se introduce la pelusa en una serie de ciclones de agua, tornados giratorios de H2O, que separan los diferentes plásticos u otros elementos de la pelusa. Al seleccionar el material según su rapidez para hundirse o flotar, podemos obtener diferentes productos simplemente usando agua. Hay mucho acero y metales no ferrosos, pero también hay diversas variedades de plástico que se pueden aprovechar para elaborar otros productos de consumo. Todavía es un prototipo, pero las posibilidades de este ciclón de agua saltan a la vista y se pueden aplicar a mayor escala, como en los propios vertederos. Pero por ahora debemos tener presente que en un mundo que lucha contra la tiranía del petróleo, la innovación y el desarrollo esconden secretos que no deberíamos olvidar. Gracias. 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 Gracias.